Nacho Olvira, dos menos el jueves. No está nada malo para ser la primera vez que jugabas este campo esta semana, ¿no? Un campo que si lo conoces mejor, ¿no? Sí, la verdad que estoy muy contento con dos menos. He jugado muy bien, jugaba de tía green estupendamente. He tenido hoy un par de problemas con el pad, he hecho tres hoyos a test pad, pero muy contento. Es un campo que como se levanta un poquito esta tarde el viento se va a complicar mucho. Y sí, como tú dices, mejor conocerlo que no conocerlo. Que se levante el viento, que se está levantando además, porque es que es automático. Sí, automático. Esta semana a partir de las doce, doce y media, una, empieza a soplar, empieza a soplar. Supongo que lo habrás notado también tú en los últimos hoyos. Sí, nosotros ya los últimos ocho, nueve hoyos ya se empezaba a notar el viento y empezaba a jugar a greenes, que son muy pequeñitos, palos bastante largos y se nota. Hay que ser muy preciso con los hierros porque a la mínima que falles el green se te queda una por ocho. Muy complicado. A ver, ha sacado dos menos, sin embargo, efectivamente, según comentabas, tres greenes a tres pads. ¿Dónde han estado entonces los verdes? ¿Dónde ha estado la clave de este buen resultado? La clave ha sido los hierros. Desde calle a green he jugado muy bien, he pegado al drive, llevaba varios meses pegándole muy mal al drive, hoy le he pegado bastante bien, muy derecho y bastante recto, y bastante largo, perdón. Y bueno, le he cogido muchos greenes, no sé exactamente, pero la gran mayoría, habré fallado cuatro o cinco greenes. Y yo creo que la clave ha sido eso, porque en este campo si estás mucho en el green pateando para verde puedes hacer resultados. Si tienes que andar aprovechando y pateando se complica. Y ya para acabar, encima te despides con un hoyo de esos que en un momento aún no sueña, ¿no? Has pegado un drive de 320 yardas, me parece, ¿no? Sí. Gigantesco en el hoyo 9, y luego has metido un pad de 5 o 6 metros para verde. Sí, sí, he pegado un drive muy bueno, soplaba a favor de la derecha y le he pegado perfecto por la derecha un poquito cerrando, habrá cogido, habrá pegado algún buen bote por ahí también, pero luego se me ha quedado nada, un golpe de 95 metros a la bandera tenía. No ha sido el mejor de los golpes, pero bueno, he conseguido meter un pad de 4 o 5 metros. Bien, pues muchas gracias, Nacho. Nada, gracias a ti.